invitadas a las cuales les agradezco enormemente por venirse hasta los estudios del Verteve y por supuesto también es una alegría enorme Isabel Sartor que la veníamos reencontrando en este último tiempo pero me ha traído una hermosa alegría así que a Hilda también le damos la bienvenida a ambas integrantes del Alsec Venado Tuerto que recuerdo cuando en mis inicios comenzaba con el canal Verteve siempre las visitaba allí en su sede de calle Maipú e Italia donde siguen estando y me recibían siempre con tanto cariño así que hoy también tenerlas aquí es un gusto gracias por venir gracias como siempre también por el laburo por el trabajo que realizan por la contención que brindan desde un montón de lugares y en este caso también primero les voy a saludar porque si no yo ya empiezo a preguntar buenas tardes muchas gracias por invitarme bueno y preguntarles en este caso como siempre renovar también para contextualizar qué es el Alsec de qué se encarga bueno nosotros intentamos concientizar a la comunidad en la prevención de todo tipo de cáncer pero en algunos en particular que son los que más están estudiados más prevenibles y que durante el año hacemos todo tipo de campañas nos dedicamos a cada uno en especial podría decirte que son cuello de útero que para eso hacemos PAP pero si todo el año durante los meses estamos en los consultorios después hacemos pulmón próstata piel pulmón próstata piel colon sí mamas cuello de útero y me parece que ninguno más son muchos así que se sabe que siempre se cuenta con el Alsec allí en sus oficinas y cómo se da también el funcionamiento del Alsec cómo sustentan todas estas actividades quizás trabajan también en contacto con algunas otras instituciones de salud no 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 trabajamos con otras pero lo mismo si se nos pueden ayudar en algo sí porque cuando hemos festejado los años de vida de la institución nos ayudaron para hacer una fiesta para reunirnos una cena muy linda pero siempre estamos nosotros claro ya sabemos cuántos sí necesitamos de todos el que nos puede dar un manito una manito encantada y quizás siempre vemos a mujeres o en mi caso de charlado siempre con mujeres pero es un espacio también que le permite el ingreso a los hombres desde el acompañamiento quizás en lo que refiere al cáncer como bien marcaban de próstata pero también para la participación coordinación necesitamos 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 hombres somos todas mujeres tenemos un señor un esposo de una de nuestras integrantes bendito entre todas pero sí necesitamos porque nosotras hacemos eventos y y todo lo lo sustentamos un poco con nuestro trabajo desde la parte de un té un chocolate los tallarines ahora tenemos una fiesta de mujeres pero siempre somos muy aceptadas muy colaboran mucho con nosotros ya podemos decir también de la fiesta de mujeres solas mujeres solas así que en viernes 10 de noviembre genial bueno seguramente más cerca de la fecha las vamos a estar convocando para poder traer todos los detalles pero para que vayan agendando viernes 10 de noviembre fiesta de mujeres organizadas por la alce así que pueden buscarlo tanto en facebook como en instagram encontrarse con mucha información de todas las actividades contactarse poder hacer sus preguntas como así también enterarse de todas las propuestas recreativas culturales fiesteras que tienen desde la alce y los hombres también hay un mes que se atiende que va al doctor y se atienden así que en una parte tenemos ahí la compañía de varones claro y en este caso también preguntarles más allá de los consultorios que ustedes siempre ya tienen profesionales que de hace muchos años algunos acompañan si si bueno siempre tenemos eso de los consultorios de PAP bueno hacemos diferentes consultorios ahora el 25 de octubre tenemos uno de piel porque me parece que me faltó piel bueno ahí tenemos la colaboración de la doctora Ida Sochi que siempre colabora con nosotras y ella revisa manchas y lunares muy importante en la prevención del cáncer de piel una de las cosas que más recomendamos de alguna manera es cuidarnos de las horas de sol cuidarnos de la radiación solar porque es lo más que más afecta sobre todo a niños y bueno en todas estas actividades que hacemos en horarios que realmente no correspondería estar al aire libre así que bueno eso siempre en nuestras redes van a encontrar todo tipo de información de contacto y de cosas que estamos haciendo para prevenir que es nuestra y en este caso también quizás tienen algún nexo de trabajo con algún ámbito privado o quizás público como el hospital para trabajar en conjunto en determinados momentos o hacer una derivación si en el consultorio del ALSEC se hace alguna detección que requiere otro acompañamiento sí en el hospital nos ayuda muchísimo llevamos los packs y cualquier atención lo que se necesite lo tenemos con ellos ¿quiénes pueden acceder a estos consultorios del ALSEC? personas que por ahí no cuentan con la estructura de un recurso una mutual una obra social claro justamente solo eso ahora estamos pidiendo que solamente cuenten digamos no cuenten con obra social ningún tipo de obra social entonces eso nos permite que el hospital nos haga todos los estudios y bueno y nosotras trabajamos para eso pero tenemos mucha ayuda del hospital también preguntarle por otro lado en este caso también ¿cómo notan la actitud de la gente? hombres mujeres diferentes edades si bien en determinados rangos etarios por supuesto es donde más hay que hacerse la prevención los controles y demás bienvenido sea poder tenerlo en cuenta desde antes incluso en edades más jóvenes y demás pero ¿cómo notan la actitud de la gente? ¿tiene presente hacerse los controles correspondientes con los diferentes órganos como hoy ustedes bien mencionabas algunos respectivos para las mujeres otros para los hombres y otros como por ejemplo la piel que quizás son las mujeres las que más se cuidan o prestan atención pero entender que la piel es el órgano más grande que tiene el ser humano y que lo tienen los hombres como las mujeres igual pero van ahora como está la especialista de piel también va mucho la gente excelente se preocupa para recibir mujeres si hombres para eso claro no por eso nos dedicamos a mujeres si bien lo que nos concentra digamos en este mes es el cáncer de mama la prevención del cáncer de mama nosotras estamos siempre atentas pero en realidad el cáncer de mama es lo que más nos afecta es el género femenino no se da casi y también con la prevención y las diferentes enfermedades de cáncer que ibas enumerando también ustedes tienen siempre un mes que se va relacionando que se hace mayor hincapié que justamente se identifica con el color también también por el color sí en este mes estamos con el rosa exacto octubre rosa sí octubre rosa queremos poner venado rosa para que llamar mucho la atención y visibilizar una enfermedad que es muy prevenible en el 90% de los casos se curan tomada tiempo y eso tiene mucho que ver el hacerse una mamografía ecografías mamografías a partir de los 40 años ecografías el examen el autoexamen mensual eso hace que nos detectemos cualquier bulto cualquier imperfección de la piel cualquier cosa extraña que vayamos inmediatamente a un profesional eso es lo que más recomendamos una visita anual a un profesional con todos los estudios correspondientes porque eso salva vidas está comprobado y más allá de la promoción más allá de la promoción que ustedes hacen mes a mes de específicamente algún tipo de cáncer relacionado también con la identificación de algún color puntual permanentemente durante todo el año si hay alguien interesado con alguna inquietud puede acercarse a consultar sí sí se atiende siempre y se ayuda lo que necesitan ahí estamos bien le dan una resolución más allá de destacar por ejemplo en este mes el cáncer de mamas y repreguntar profundizando esto ustedes bien marcaban que mayormente afecta al género femenino pero los hombres también deben prestarle atención sí bueno en realidad nosotras dentro de nuestros conocimientos siempre nos dirigimos a la mujer como uno de los síntomas inevitables el ser mujer el tener más de 40 años pero bueno sí se dan pero muy pocos casos en principio está más concentrado en la mujer y bueno es parte de lo que nos afecta a nosotras preguntarle también por otro lado de qué forma ustedes realizan la atención los horarios vamos a dejar un número de teléfono que es el 3462 32 83 48 lo repetimos 32 83 48 o al teléfono fijo 430 111 hoy bien marcábamos que siguen en su hogar de LALSEC precisamente en calle Maipú intersección con Italia pero qué horarios están manejando de qué forma podemos acercarnos a consultar a pedir un turno a encontrar contención una orientación también bueno dos veces al mes va la doctora que le hace los packs realización de mamas y después el tercer día es para la entrega así que tienen todas las posibilidades para ir ahí que de una u otra manera siempre se va a atender de lunes a viernes de 8 30 a 11 y 30 tenemos nuestra secretaria que está siempre ahí para recibir cualquier consulta claro en esa dirección que viste recién ahí están todas las consultas que quieren hacer ustedes que lo viven desde adentro qué importancia tiene la existencia del ALSEC en la ciudad de Venado Tuerto que se especializa justamente y de una forma en cierto modo gratuitamente porque si bien a ustedes les conlleva como bien decían no solo trabajar y enfocarse en el objetivo del ALSEC que tiene que ver con la prevención con el tratamiento acompañamiento la realización de estudios de distintos tipos de cáncer sino también en hacer actividades para lograr recaudar el dinero que permita desarrollar el eje y objetivo fundamental pero cuál es la importancia el impacto la valoración que tiene la presencia del ALSEC en Venado Tuerto imagino para muchas personas si somos muy bien recibidas siempre estamos en todos los lugares que podemos cada vez se hace como más interesante la gente tiene como un vuelco a conocer cuáles son las cosas que se pueden hacer para prevenir la enfermedad que es un diagnóstico difícil un cambio de vida en todo no solamente en la persona que se detecta el cáncer sino en todas sus familias todo su entorno y bueno estamos tratando de orientar a la gente que se acerca todo nos parece poco pero de alguna manera estamos ahí hacemos lo que está a nuestro alcance de conectarlas y bueno notamos que la gente busca más información busca cómo cuidarse nosotras hacemos talleres este año tuvimos un taller de manejo de emociones muy interesante porque también es parte de a veces enfermarse cómo manejamos nuestro estado de ánimo y hacemos talleres de hábitos saludables tenemos estas cositas así que nos vamos juntando y siempre dejamos algún tips algún consejo como se decía que lo necesitan porque a veces o no van o por vergüenza o por algo pero en este momento sí se necesita muchísimo tal cual y bien iban enumerando y marcaban lo que refiere quizás a estos hábitos saludables al manejo de las emociones y se entiende por supuesto y lo digo con respeto por supuesto un profesional nos podría traer específicamente el detalle del abordaje de cada tipo de cáncer ya sea en la realización de los estudios para la prevención para el seguimiento en el tratamiento puntualizado para cada tipo de cáncer como así también para cada paciente entendiendo que cada persona es un mundo y también la prevención nos permite tal vez agarrarlo como se dice habitualmente más a tiempo o tal vez en alguna otra instancia pero hay quizás algún ABC por así llamarlo de acciones que podríamos tener cualquier persona para intentar generar cierta prevención más allá de que no nos asegura al 100% no contraer este tipo de enfermedades no generar o cualquier otra nosotros desde nuestro conocimiento o de nuestra voluntad que somos digamos al no ser profesionales hablamos de nuestra voluntad o reproducen lo que escuchan porque están en mente y bueno estamos siempre diciendo lo importante que es prestar la atención al cuerpo darnos el tiempo porque a veces uno se carga de trabajo de cosas y no se toma un ratito digamos prestar atención en lo que comemos que es tan importante digamos la hidratación fundamental tomar bastante agua como te decía el tema de protegernos del sol o de la radiación solar hacer un poco de actividad física regularmente qué significa salir a caminar dar una vuelta estar en el aire libre son pequeñas cosas que sabemos que no tienen demasiado pero es solo el hecho pero ayuda ayuda muchísimo mucho mentalizar no llevar tener en cuenta cuando nos hacemos los estudios a medida que pasan los años es más importante el cáncer de mama en este caso se presenta a cualquier edad eso es ahora una realidad pero siempre decimos tener 40 años o más es un síntoma de que hay que tener claro hay otra posición claro hay que pensar de hacerse todos esos estudios y esas cosas que te ayudan y hay muchas cosas porque a veces uno dice bueno la hora social el el hospital que por ahí tarda porque sabemos que tarda pero si es solamente un control que sabemos que no tenemos ninguna urgencia podemos esperar podemos estar tranquilos esperamos un mes dos el tema el tema es tomarse el tiempo bueno si si lleva dos o tres meses empezar un poquito antes siempre y estar muy atentos de alguna manera a bueno a nuestra nuestro cuerpo y lo que nos muestra que el cuerpo también lo necesita tal cual bueno y en este caso al menos el graf nos lo viene anticipando y también las imágenes que vamos compartiendo porque la idea también era poder charlar de la actividad que van a tener este domingo pero siempre es muy interesante y está bueno reforzar al menos algunos de los aspectos que promueven trabajan y están ustedes constantemente prestando atención para poder difundir acercar a la comunidad o recibir a quien se acerca al alsec ya sea presencialmente o tal vez a través de alguno de los teléfonos que vamos a reiterarlo 3462 32 83 48 ese es el whatsapp del alsec exacto y para quien desea hacer la comunicación a través de un teléfono fijo es el 430 111 así que tampoco hay excusas para poder contactarse interiorizarse hacer alguna consulta y también en este caso poder acercarse y el calendario del alsec siempre tiene más allá de las actividades que surgen para proponer intercambiar encontrarse con la gente dar a conocerse ustedes también y recaudar fondos pero también siempre hay fechas puntuales y este domingo 8 hay una importante convocatoria ¿de qué se trata? hay una hermosa caminata así que los esperamos domingo 8 que vayan con algo rosa bien y bueno esperamos que sea un día hermoso yo creo que va a haber mucha gente también si vamos a caminar en la pista de atletismo del parque municipal vamos a estar ahí bueno esta convocatoria de que hacemos con algo rosa muy importante y vamos a tener un bono colaboración que vamos a estar ahí o bueno pueden en la sede es por mil de mil pesos y bueno vamos a hacer sorteos vamos a hacer una tirita para la muñeca para de vincha de lo que quieran el tema es encontrarnos y bueno a la vez de que hacer algo de saludable como es la actividad física al aire libre al aire libre encontrarse con gente relacionarse con mucha gente vamos a estar colaborando van a estar colaborando con nosotras que este mes tenemos varias actividades muy apoyadas por la municipalidad por la secretaría de deporte de salud estamos muy acompañadas con la municipalidad y bueno nos sentimos confiadas en eso se llama la propuesta caminemos juntas pero también se pueden sumar hombres la familia niños si si para todos los que quieran ir encantados que vayan y las abuelitas que lleven a sus nietos también que se protejan del sol claro va a ser un día primaveral primaveral bastante y bueno y las 4 de la tarde pero pero aparte de ahí está repleto de árboles y plantas es hermoso es hermoso muy lindo suponemos nosotras que esperamos que sea un éxito así que este domingo 8 de octubre en el parque municipal entendiendo y recordamos también contextualizamos que va a ser en el marco de una nueva edición del paseo de la ciudad que se va a desarrollar desde las 10 de la mañana hasta las 20 con muchísimas propuestas y aspectos que ya te estuvimos contando en el vertebe y aquí también a través de la A a la Z y entre ese gran cronograma de propuestas a las 16 va a estar la caminata del ALSEC con un poco de colaboración de la UGR con la carrera quizás haciendo algún control de toma de presión algo por el estilo no esta vez no lo planeamos pero bueno no se dio esta vez solamente vamos a hacer un estiramiento una entrada de calor unos tips para que sí para empezar excelente también a prestar atención a eso del hongar y todo lo que conlleva la actividad física hacemos algo y terminamos todos doloridos y es solamente hay que saber tal cual preguntarles también si quizás han tenido algún trabajo o acercamiento en conjunto con el consejo municipal con los ediles sobre el tratamiento de algunos proyectos sobre también espacios que se necesitan quizás en venado tuerto en lo que refiere a espacios para poder acompañar a pacientes con cáncer sí estuvimos acompañando al concejal Bruno Tadilla junto con Honrar la Vida porque estamos tratando de ahí llegar a a trabajar juntas con las chicas de Honrar la Vida ellas tienen la parte un poco como más difícil ¿no? nosotras tenemos muy sobre nuestros hombros la prevención pero ellas están con toda esa otra de contención y bueno y hace falta sí hace falta esa parte donde haya alguien que la gente que está atravesando la enfermedad presente algún problema de todas estas cosas que pasan de no poder trabajar de tener que movilizarse y no poder y bueno y él plantea como nosotros apoyamos que la municipalidad tiene los medios solamente tiene que poner una digamos como no sé sería una reordenar ensamblar o a lo mejor tener a alguien que sea visible para que la gente pueda ir y bueno plantear su problema y recibir ayuda no es muy fácil para el que tiene esa enfermedad sí que obviamente se necesitan soluciones rápidas respuestas y como bien ustedes marcaban tanto en el ámbito público como en el ámbito privado muchas veces ante la búsqueda de una solución nos encontramos también con que hay que lidiar con estos procesos burocráticos que a veces no son obviamente el tiempo y obviamente cualquier enfermedad genera en el ser humano otra disposición otro decaimiento muchas veces también otra demanda y encima tener que lidiar o pedir por favor que atiendan en los lugares correspondientes la salud así que bienvenido sea que se pueda seguir prestando atención y potenciando el laburo que ya se realiza desde el alce desde honrar la vida sí eso es lo que igual todos los concejales cuando apenas nos ven somos las chicas del alce y la verdad que tenemos todo el apoyo y todo lo que necesitamos cada proyecto lleva su tiempo exacto todo lleva su tiempo pero nosotras nos sentimos que estamos escuchadas estamos acompañadas sí conseguimos entonces el bono de mil pesos directamente en el parque municipal o previamente decían hoy sí puede ser previamente acercándose al alce el sábado por la tarde y por la mañana y por la tarde vamos a estar en taco también nos dieron esa posibilidad para anotar de avenida casey entre chacabuco y maipú exacto y también estamos también apoyadas por ella por ellos y bueno y después allá en el parque obviamente todo lo que recibamos será bienvenido genial así que bueno remarcar que el alce venado tuerto tiene la fortuna de tener un grupo del alce aquí presente con el trabajo que recién nos describían se pueden acercar a su espacio a su hogar del alce allí en calle italia y maipú de lunes a viernes de 8 30 11 30 el número de teléfono fijo 430 111 el número de teléfono celular al whatsapp 3462 32 83 48 destacar que permanentemente desde ya desarrollan el objetivo fundamental que es la prevención el acompañamiento poder también asesorar y desde ya la presencia de los profesionales allí en lalce venado tuerto para poder realizar los diferentes estudios controles la derivación si se da y es necesaria quizás al hospital o eso ustedes después también lo van haciendo más allá del bono colaboración estamos haciendo mamografías así que quien necesite hacerse una mamografía más de 40 años se acerca manda un whatsapp y ahí le damos turno y le acomodamos todo excelente remarcar que es un bono colaboración que permita seguir subsistiendo en la actividad pero que al acercarse allí es todo gratuito siempre nosotras lo que más necesitamos es que se hagan los estudios y ser la conexión para que se los realicen exacto y que vayan que no dejen que no se viste porque a veces no por una cosa otra no que vaya que la vamos a atender exacto y puntualmente este domingo 8 de octubre en el parque municipal en el sector del velódromo allí bien digo no de la pista de atletismo ah de la pista de atletismo allí van a estar las mujeres del alce pero también bienvenida la propuesta para hombres para niños también para la familia que se acerque a las 16 para poder ser parte de esta movida que tiene que ver con una caminata previo posterior la elongación la entrada en calor así que apoyar también el laburo que hacen gracias los esperamos a todos muchas gracias gracias así charlábamos en este caso con dos de las integrantes del alcec en este caso isabel e hilda y por supuesto mando un cálido saludo a toda esa gran familia y que ser muchos más los que nos sumemos cada cual con su tiempo a su manera pero de algún modo poder acompañar estas instituciones que trabajan permanentemente los 365 días del año no solo con el objetivo claro en este caso de la prevención el acompañamiento sino también realizando actividades para poder recaudar fondos y así seguir sosteniendo tan importante actividad este domingo en el parque municipal en la pista de atletismo desde las 16 horas nosotros vamos hacia donde él y Prieto desde los controles nos indica y seguimos con más